Aquí loco, está todo blindado Aaaaaa Más que es un hombre que es SWAT loco, está todo blindado Mjum, me cuesta a matarlo Juega pucha Ayuda Maldito el armado Te cayó en el cielo eh Como manada del cielo Aaaaaa No siento que lo tengo Voy a arrachar Jesús bendito me ha estado Oh jesus Jijiji Ok No puede entrar, no puede entrar Te cu gordo, fat shame Atrás Atrás Por pucha Yo estoy en la esquina y nadie viene amigo Esto es todo un ninja Venga Venga Vamos por más Ay este mambo Me he quitado más vida de ustedes que los zombies Tenemos que SWAT aquí Me trabé Me trabé Ahí está Un SWAT Un risetazo ahí Tengo bala Descarga Descarga Una sartén Ve Buah No se bromea con el show No vamos Aquí hay cosas eh Adrenalina Quiero la pipe ¿Dónde? Aquí Choco Crispy Mira Choco Crispy Aaaaa Te mambo Man donde está la La adrenalina y todo eso Yo no veo nada Deja de dispararme carajo Deja de dispararme carajo palmadada ¿Quién me estás...? ¿Por qué estás empalmada, eh, po? Empalmada, estoy aquí, carajo Aquí hay un bio, ¿verdad? Empalmada, ¿verdad? Aquí hay un bio ¡Palmada! Empalmada, aquí hay un bio, ¿verdad? ¿Cómo le haces, hermano? Un smoker por ahí, ¿verdad? Diablos Un speeder, ahí arriba, smoker con la mosca ¿Tengo shotgun? No... De nada contra mi guitarra Espérate, que señor Mío Perro Nada, como un buen machete Machetazo Una cabeza, yo Bien, ahí vienen Se armó la potra Hermano, no sé qué, vení Ah, ahí se quedó afuera Sí, es que quiero... Quiero acción Ah, diablo, ayuda, ayuda Ok, no quiero acción, no quiero acción Me retiro, ayuda ¿Vos querías acción? Bye, bye ¿Vos querías acción? Bye ¿Vos querías acción? Bye No sé Seguir el... Yorikeo No Oh, jesus ¡Pues madre! Oh, jesus Qué pedo, no te acuerdas No formada, no No, es formada Qué molotov Hay una chainsaw aquí, bo Uy, es formada ¡Ay, puede subir la cosa esa! ¡Ay, te me lo esperaba! Chete, aguadeo el pan vaguero, ¿verdad? Aquí hay una sierra, parvada Hola Un montón de cuartos, po ¡Sigue aquí abajo! Sigue aquí abajo Ok, pipe Se trabó en el montacargas, qué chistoso Ok, tank ¿Dónde? Ya lo veo ¡Ajá! Au! Gracias Uy Debería que esté dando pico, loco ¿Ah? ¿Qué pasa? Está dando pico a alguien ¿Dónde? O la palmada ¡Ey! ¡La medic de palmada! ¡La medic de palmada! ¡Gárrala! ¿Qué onda con él? Ya vas a reponerlo, tranquilo ¡La katana! ¡La katana! ¡La katana! ¡La katana, loco! ¡Gárrala! Vamos Quiero mi katana No tengo katana, po Mira, ve ¡Ve! ¡Me lo vayas! Solo por ser negro le caen las balas perdidas, po Jajajaja No, no nos veímos desde allá Ayy, diablons Seguiste mandando ha salido, loco No seas loco, qué raro, ¿eh? Ehh... ¿Al fondo? Uno, seteciento balas No al fondo ¿Puedo hacer una buena o un de ustedes hablando? Ehhh... Mi hermana Oh, jeez Vale, pero aquí no, yo voy a ir eso Vale más que tenías a Pipe Jue, adentro al hospital, adentro al hospital Chivas Luis, eh, empanito Murió Luis Esperate, estos zombies están vivos, va, piocha, mirá Estos zombies están chilling Ups, te levantaste Ah, se levantó Ah, bien Qué chistos ahora estos zombies Espera, este pitch Deja inconsciente a uno Qué chiste, te van a agarrar Tengo Pug ahora, no puedo ir Tengo Pug ahora, fíjate A ver si llego, a ver si no me agarran Ok, moriste, bye Armada Ahora es Peter Un boomer No quiero que me salgan el pico, como que, a ver Qué pesta Eso No puedo subir Oh, rayos, está hasta los cakes aquí Y porque a mí me cae el tango, ya he morido Espera, aquí arriba, solo para que sepan Andaré dando vueltas o algo Loco, todo el edificio se mueve Quítate, zombie Quiero mi adrenalina ¿Dónde estás, Eddie? Arriba, según las escaleras No se preocupen, yo se los llevaré Ah, llévalo, papá Oh, qué feo Qué rayos fue eso, loco Pipe desperdiciada Te los trajiste todos, formado Qué chistoso Ya, ya, métanse, métanse, métanse Mucho aquí, diablos Métanse Formado, apúrate Ah, ves aquí, perdón Ya Y te dio Charger, ojo, Charger ¡Aire! ¡Sí, güey! Bye, bye Qué chistoso Bye Have a nice day ¿Qué? ¿Qué? Escucho un boomer y un jockey Ahí está el jockey Escucho un tank Un del jockey No hay tres tanker Ok, no voy ya Hay tres tanks Cuatro tanks ¿Quién va a ir? Ok, voy Están subiendo No tengo No No Yo tengo madre, nadie va a ser Andá, pues, por más Andá I believe in you Igual como encendés el generador Mantén apretado, eh Aleluya Bien No ¿Por qué yo tenía que morir? Este se trata The Sacrifice ¿Cómo que grenade? Ay, no fui yo Va a piocha Va a piocha Tengo un jockey Hijo de pocha Y un boomer, bro Ya valió madre Hijo, ya me escupieron a mí ¿Alguien? ¿Pipe? ¿Algo? ¿Yo? ¿Katana? No veo, no veo Bien Aquí hay medics o algo Yo vi eso ¿Viste eso, ah? ¿Será que está al otro lado? Sí, al otro lado Solo vi una pio Toma la forma Toma, no Toma, deberías gilearte Y agarrar otro médico aquí ¿Qué? Podrías gilearte Y aquí hay otro médico Ya te fuiste, loco Y te agarro un jockey Muy arreglo Drogazo ¡Ah, el jockey! Y Spitter, mira ¡Ay, diablo! ¡Quítate! ¡Ay, valí madres! ¿Qué? ¿Te quedaste ahí? ¡Ay! ¡No me he movido! No, abarco todo ese área Este palma No, yo creo que el... Usa a tu médico Estaba tras mío No me puedes dejar para atrás ¿Quién es piocha? Tú, tú, tú Tú, tú Lacha ¿Piocha no es ganado? Ah, sí ¿Qué balón? ¡Oh, diablos! ¿Quién se sacrifica? ¿Qué pasa? Piocha, vos tenés menos vida Ya no fui, ya no fui Palmada, acabad de usar tu medic, loco ¡Ay, Palmada! ¡Garrémosla, agarrémosla! ¡Corre, Palmada! ¡Corre, Palmada! ¡Corre, Palmada! ¡Corre, Palmada! ¡Corre, Palmada! ¡Ay, Dios! Tres medics hemos usado bien vos, loco Es macaneo para poder abrir un pic ¡Mamá, mira, estos manes están quemados, vos! Rostizados, ¿no? ¡Estos manes están todos quemados! Están rostizados No tiramos yo, lo voy a tirar Todo estresadito ¡Quin guisado! ¡Ah! ¡Tro de Parigrafa! ¡Pero de Parigrafa! ¡Pero de Parigrafa! ¡Porque hay fuego! ¡Ya! ¡Oh, Jesus! ¿De dónde salió el mambo, puro clocker, bro? ¡Otro! ¿Cómo está? ¡Venga! ¡Ups! Lo siento ¡Yo me fui! ¡Bala perdida! ¡Aquí está el safe house! ¡Hay un tank adentro de la safe house! ¡Dios! ¡No esperaba eso, loco! ¡Estoy encerrado! ¡No esperaba eso, acá! ¡Oh! ¡Bye! ¡No! ¡Por aquí no voy yo! ¡Por aquí no! ¡De radio! Lo siento, no puedo entrar Está prohibida la pasada, papi ¡Permiso, permiso! ¡Quiero pasar! ¡Oh, no! ¡Piocha murió! Iba a salvarte, Piocha Pero no se pudo ¡No! ¡Jejeje!